Buenas tardes amigos de zona de gol, estamos hoy en el campo venezolano Carranza, donde el equipo de los flyers de Topeyac recibe a los gallos de cuerda vaca. Después de ganar un minuto de silencio, ambas escuadras están listas en el terreno de juego para dar lucha al partido. Está en el campo para el equipo. En fin, ya tienen un poco de problema, es el momento de recoger el abuelo. Finalmente Bandena de Juegos en el terreno de juego, cerca de una yarda catorce. Tienen una oportunidad para el equipo de gallos, arriba por el lado derecho. Tienen una oportunidad, cuatro yardas para avanzar. Nuevamente por una yarda terrestre, esta vez el torre no va a llegar a la medida de scrimmage. Cérdida de unas dos yardas en la yarda catorce. Tercera oportunidad, cinco yardas para avanzar. Pase, pase incompleto. Cuarta oportunidad en la yarda veinte y el equipo de gallos siempre para para el despeje. Tercera oportunidad para el equipo de tepe ya, que es la yarda cuarenta y cinco. Arriba por el lado derecho, el jugador está un poco por fuera. Corta hacia adentro, consiguiendo el avance de una, cuatro yardas. Segunda oportunidad, cinco yardas para avanzar. Jugador en movimiento. Tercera oportunidad, tres yardas para avanzar. Escúchame, otra oportunidad. Después del castigo defensivo, entrar primera oportunidad, en la yarda veinte y dos del territorio de los gallos. Perdón, están un equipo de afuera. Consiguiendo un avance de unas siete yardas en la ciudad. Segunda oportunidad, tres yardas para avanzar. El equipo del Tepeyac nuevamente Fue una vía terrestre Se cierra el hueco Entonces y lanza el corredor en encuentro Un lugar por donde pasar Perdiendo yardas en la jugada Tercera oportunidad, 5 yardas para avanzar Jugador en movimiento El corredor va con la optativa Hay un fórmulo en la jugada Nuevamente pérdida de yardas Para el equipo del Tepeyac Cuanta oportunidad sale la patada Hay un fórmulo en la jugada El fútbol tiene la recepción libre Tercera oportunidad para el equipo de Gallos En la yarda, 18 El fútbol 43, ¿no? Cuanta tía ganado izquierdo El corredor tiene problemas El fútbol no se recuperó con los fútbol El fútbol está parasta En la jugada de notación Adelante las hermanas, 6 puntos en el encuentro El equipo de Trayles en formación Para jugar la conversión Cabrón Sanjueco pone en centro La va a conseguir Marca de 8 puntos para el equipo del Tepeyac Cierra puntos para Gallos de Clarnabacha El equipo de Trayles liso para la patada de Kikov Mapuez A fin de estos problemas para tenerle hoy Nuevas titanas anotofensivas Parece que van a entrar en un hueco Y van a llevar hasta zona de gol Quedándose a escasas nueve y largas aquí en la zona de notación el equipo de gallos transformación para la competición pasación de base bien sentiente más de 8 puntos para el equipo de 6 puntos para el equipo de gallos a la segunda oportunidad pasa el lado izquierdo se puede pasar a los problemas va a ser capturado la segunda oportunidad viable, desde la hierba a 16 puntos a la segunda oportunidad va a ser completo el jugador rilista el jugador por el lado derecho va a ser defendido a Unas 6 yardas de la zona de mutación Entra el equipo de Juel de Campo De los gallos Para ejercitar una pasada de 15 yardas La pasada va a ser buena Enmarca los 8 puntos para el equipo del Tepeyac 3 puntos para los gallos Acá alarga al parecido A ver, regreso Vamos a ver con el centro Avance lina 7 yardas en la jugada Segunda oportunidad, 3 yardas por avanzar Acarreo con el número 21 Va a ser detenido antes de cruzar la línea de Spanish Puede dar yardas para el equipo de Frailers Pasada oportunidad, 8 o 9 yardas para avanzar Esta vez Frailers busca por la vía área Pasa el árbol En el día va a quedar un poco largo Acá al receptor Para el año completo Entra la cuarta oportunidad Parece que va a haber un castigo en contra del equipo que recibe Un daño de la tercera oportunidad en la tercera oportunidad 5 y ahora se va a lanzar todo es un poco más un pase corto, pase incompleto Primera oportunidad del equipo de Galles está en formación para la patada de despeje. Primera oportunidad para el equipo de Strayne es en la hierba 12. Arriba por el lado izquierdo y el jugador encuentra un huesco fuerte. El jugador se levanta después de conseguir un avance de 2 yardas en la jugada. Segunda oportunidad de 8 yardas para avanzar. Arriba con el número 21. El jugador encuentra un huesco fuerte en el centro. Va a ser detenido en la línea de scrimmage. Va a entrar al cuartu de oportunidad. No se vea. ¿Esa poco es verdad? ¡Vamos a saltar! No está despejado hacia alta. ¡Garrá, garrá! ¡Garrá la facultad! 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 Rafa En la primera facultad cerca de la llana 38. Pase para la más al completo. Habrá un avance de dos llardas en la ciudad. Pero no pueden conseguir avance en la ciudad. Entra la tercera oportunidad. Avance y llardas para avanzar. Se me pasa largo, el lío va a ser completo Entonces el sector se quedan unas tres yardas del primero y diez Voy a entrar a cuarta oportunidad El jugador Gustan Buenque por el lado derecho El jugador Gustan Buenque Comenzará su serie defensiva Primera oportunidad para los jugadores en la 39 La jugador Gustan Buenque Conseguió un avance de unas nueve yardas en la ciudad Segunda oportunidad dos yardas para avanzar Esta vez en la carrera con el número 43 Que consigue el primero y diez Cada vez en el corredor con el número 7 Que acompaña el corredor La libertad de los dos kilos Están siguiendo el primero y diez Esta vez en el corredor Esta vez en el corredor Que se ha decidido hacer el acuerrero Mueven las penas para intentar mantenerse en el corredor Sigue moviendo las penas Sigue moviendo las penas Amor y diez para el equipo del tuteyac Tiene la yarda 14 Nuevamente por la vía terrestre El jugador va a ser tacitado y va a saltar el ovoide La posición irá para el equipo de gallos Así lo indican los oficiales La más oportunidad para el equipo de gallos Mueven las penas para la vía terrestre Llegamos a la puesta unos dos minutos Segunda oportunidad ocho yardas para avanzar El equipo del gallos con la vía aérea El culo va con problemas Son la caja Se deshacer en el ovoide El envío va a ser hinso el piezo Tercuna oportunidad El equipo blanco en formación para la patada de despeje Parece que les faltaba un jugador Quedamos, la camisa El equipo blanco en formación para la patada de despeje Parece que les faltaba un jugador ya están completos recordamos que ya estamos dentro de los 2 minutos del lampenimor a mitad a ver si alguien queda en centro tenemos un pañuelo, parece que será en contra del equipo de frayles 1ª oportunidad 12 hierbas para avanzar después de un holding contra del equipo de frayles el pase largo el envío va a ser incompleto 2ª oportunidad 12 hierbas el corre y va con problemas en la caja va a ser capturado 2ª 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 3ª 2ª 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 3ª 2ª 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 4ª 2ª 1ª 2ª 2ª 3ª el segundo avance de 9 yardas en la jugada entra la segunda oportunidad 2 yardas para avanzar el avoid en la yarda 31 el holding del equipo de crime les va a charcar atrás segunda oportunidad 13 yardas para avanzar el paso va a ser percioso con el numero 17 el segundo avance de unas 8 yardas en la jugada entra la tercera oportunidad 6 yardas para avanzar para el desinformacion con 2 corredores cuarta oportunidad 4 yardas para avanzar el avoid en la yarda 34 jugador en movimiento el mejor avance va a ser detenido antes de llegar al 1 de scrimmage en buena oportunidad para gallos en la yarda 35 el pase rollado va a ser completo el jugador va a estar sin defensivo será derribado después de llegar al primero 10 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 6 6 6 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 8 7 8 8 9 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 11 12 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 14 14 14 15 15 15 15 15 14 14 15 15 15 15 es una vaca salen apetados ahí chicos el jugador va a encontrar un hueco 1 a 1 con el último jugador que le va a derribar regresando lo voy a hacer la yarda 46 en el campo de frames primera oportunidad en la yarda 49 para Gallo cuando me cerró en la yarda 6 de lo voy a hacer el envío va a ser incompleto segunda oportunidad nuevamente con el paso del envío va a ser incompleto no está la oportunidad de que le va a tener problemas en la coca va a soltar en el huello va a ser recicido el primer equipo de finales vamos a tener una primera oportunidad cerca de la yarda 36 segunda oportunidad tres yardas para avanzar ahora se puede ganarca en la carrera personal eso es el fin de primero y diez primera oportunidad 27 yardas para avanzar ahora vamos nuevamente con el la carrera ahora es el primero y diez de la Ricien Llegamos al último cuarto del encuentro El equipo de Frailes con un primero y diez La guiara número quince Con un panza arranca Nos va a echar para atrás Primera oportunidad quince y alas para avanzar El corredor busca un gol Pero termina cambiando la dirección Sigue rompiendo el tacuario Sigue moviendo las piernas Alcubando suelta bien en la jugada Enfonding en contra de Frailes En la flecha para atrás Entra a primera oportunidad Veinte y alas para avanzar Segunda oportunidad Tienes 14 y alas para avanzar La guiara número quince ¡Vamos! La guiara número quince Vamos del avión ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos del avión Sigue colombriz La guiara número quince Vamos del avión marcador 21 puntos para frayles, 3 puntos para gallos de Cuernavaca formación para jugar la conversión pase bajo, pase incompleto, marcador se mantiene 21 sobre 3 a favor de los frayles lo de frayles con la patada rosa primera oportunidad para el equipo de gallos en la yarda 15 además presente la presión va a ser capturado por uno de 3 yardas el equipo de la salida con el pase lateral de una ganancia de apenas 3 yardas en la semana en protección a partir de la ciudad de yardas para avanzar pase largo pase largo el envío va a ser demasiado largo para el concepto entra a jugar toda una el equipo de la salida en formación para la patada de espejo segunda oportunidad para el equipo de Cuernavaca en la yarda 46 segunda oportunidad 8 yardas para avanzar jugada gratis para el equipo de Freyles el corredor quedará una yarda o dos del primero y diez segunda oportunidad 3 yardas para avanzar el corredor se manda por arriba la cabeza se manda por viendo una yarda en la ciudad la segunda oportunidad 5 yardas para avanzar el corredor va como pasa al centro primero y diez ¡Lleva! 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 Parece que nuevamente Frens consigue el otro primer 10 y tenemos un par de pañuelos en el terreno de juego mi holding va a echar al equipo de Frens para atrás primera oportunidad quince yards para avancar s clawers ¡Lleva! 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 ÒLI! Lleva! segunda oportunidad veinte yards para avancar ¡Lleva! 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 podemos perder los primeros 10 ¡Lleva! Primera oportunidad para un equipo de frayles en la yarda 14 Segunda oportunidad 9 yardas para avanzar Se va a ser interceptado Primera oportunidad para el equipo de los gallos Primera oportunidad en la yarda 20 para gallos Llegamos a la pausa de los 2 minutos Primera oportunidad para el equipo de frayles 3 puntos para los gallos de la salle Primera oportunidad 6 yardas para avanzar para gallos Primera oportunidad 4 yardas para avanzar Se va a poner los gallos El menudo es del equipo blanco El menudo es del equipo blanco Llegala por el baño Llegala por el baño Llegala por el baño Llegala por el baño ¡Baja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí esme! ¡Aquí esme! ¡Aquí esme! ¡Aquí esme! ¡Vamos! ¡Gol! Tercer oportunidad, cinco horas para avanzar Pero va a tener que correr por el centro y siguen los bloqueos. ¡Gracias! Segunda oportunidad, más de 20 hierbas para avanzar. Bueno, en este caso, el nombre de los árbitros y la luz al encuentro con un marcador de 21 puntos para los suelos en Tepeyac. Tres puntos para los valles de la calle. Buena roja. Una vez más, gracias, amigos de Zona de Gol. Que tengan un feliz domingo. Nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!